En este vídeo os voy a enseñar a hacer un monedero como este, con una boquilla redonda. Los materiales que vamos a necesitar son una aguja de 3 milímetros, hilo o lana para hacerlo, yo voy a usar estos dos colores, pero también lo podéis hacer de un color solo o usar hilo de este que viene de varios colores. Vamos a necesitar también una boquilla redonda. Yo voy a usar esta, que es de 8 centímetros y medio, lo pongo así para que lo veáis. Y ya está. Intentar, si lo hacéis de dos colores, que los dos colores sean igual de gorditos más o menos, para que no se note mucho la diferencia de un cambio a otro. Bueno, pues vamos a empezar haciendo un aro deslizado con 5 medios puntos. Hacemos el aro y empezamos haciendo una cadeneta para asegurarlo. Y ahora los 5 medios puntos. 1 2 3 4 Y 5 Y tiramos de aquí para cerrar el aro. Así. Toda la vuelta la vamos a cerrar igual, con un punto deslizado o con un punto raso y una cadeneta. En la segunda vuelta vamos a hacer 5 aumentos. Es decir, vamos a hacer 2 medios puntos en cada punto de la vuelta anterior. Ahí tengo mi primer aumento. Y nos vamos a quedar en total al final con 10 medios puntos. Ahí está mi segundo aumento. Y así hasta completar la vuelta. Ahí está el tercero. Aquí he terminado la vuelta 2. Os he dicho que todas las vueltas se cierran con un punto deslizado y una cadeneta. Aquí solo he hecho el punto deslizado. Porque voy a hacer 2 vueltas con cada color. Entonces en la siguiente vuelta ya meto el otro color. Así que lo pongo aquí detrás. Y lo que hago es que la cadeneta la hago en este color. El rojo lo dejo aquí. Y sigo con este color. El rojo no lo vamos a cortar. Porque si no vamos a hacer muchos trocitos y no... Y es mejor que no. En esta vuelta vamos a hacer un medio punto y un aumento. ¿Veis? El trocito este lo dejamos ahí detrás. Y lo vamos pillando con los medios puntos. Ahí he hecho el primer medio punto y mi primer aumento. Nos van a quedar en total 15 medios puntos. Bueno y así hasta completar la vuelta. En la cuarta vuelta vamos a hacer 2 medios puntos y un aumento. Y terminaremos la vuelta con 20 medios puntos. Ahí llevo 2 y aquí mi siguiente aumento. Mi primer aumento. En la siguiente vuelta voy a cambiar de color. Así que solo hago un punto raso y luego la cadeneta la hago con el siguiente color. Otros 2 medios puntos y... Mi segundo aumento. El último punto que vamos a hacer en todas las vueltas va a ser un aumento. Si vuestro último punto es un aumento, eso significa que vais bien. Hago el medio punto. El punto raso y... El otro color que lo tenía aquí. Lo cojo. Hago mi cadeneta. Y sigo con él. Ahora en la vuelta 5 vamos a hacer 3 medios puntos. A ver. Vamos a hacer 3 medios puntos y un aumento. Nos va a dar un total de 25 medios puntos. 1 2 y 3 Y aquí mi primer aumento. 1 y 2 puntos juntos. Y así hasta completar la vuelta. En la vuelta 6 vamos a hacer 4 medios puntos y un aumento. Y nos va a dar un total de 30 medios puntos. 2 3 y 4 y nuestro primer aumento. Y al completar la vuelta cambiamos. De color. Bueno. Yo aquí ya he terminado el monedero completo. Pero ahora os voy a decir lo que he ido haciendo. 2 4 y 6 Esta es la fila 6. Pues en la fila 7 he hecho 5 medios puntos y un aumento. Y me han quedado 35 medios puntos. En la fila 8 he hecho 6 medios puntos y un aumento. Y me han quedado 40 medios puntos. En la fila 9 he hecho 7 medios puntos y un aumento. Y me han quedado 45 medios puntos. Y en la fila 10 he hecho 8 medios puntos y un aumento. Y me han quedado 50 medios puntos. Yo he ido aumentando hasta aquí porque es el tamaño que tiene mi boquilla. ¿Veis? El resto de filas están rectas. Más o menos. Si vuestra boquilla es un poco más grande, lo que tenéis que hacer es un par de filas más en las que sigáis aumentando. En la siguiente fila serían 9 medios puntos y un aumento. Y os quedarían 55 medios puntos. Y en la siguiente 10 medios puntos y un aumento. Y os quedarían 60 medios puntos. Y si vuestra boquilla es un poco más pequeña que esta, lo que hacéis es que en vez de aumentar hasta la fila 10, aumentáis hasta la fila 8. Bueno, y de la fila 11 hasta la fila 18, lo que he ido es ir haciendo esos 50 medios puntos lisos, sin aumentos ni nada. He terminado con el color rojo. Y yo aquí lo voy a coser con el otro, con el marroncito este. Así que el rojo lo he cortado, le he hecho un nudo aquí y lo he perdido un poquito así por ahí por dentro. Y ahora voy a seguir con el marroncito este. Así que lo que voy a hacer es cortar un trozo largo, no muy largo porque tampoco necesita mucho, y abrir la boquilla y irlo cosiendo el borde. Bueno, enhebramos la aguja. Yo uso una de estas que no tiene punta. Si no me pincho y como no necesito la punta aquí para nada, pues... Y ahora lo que vamos haciendo, la colocamos así y lo vamos cosiendo. Como es un hilo un poco gordito va a pasar un poco justo, pero bueno. Así. Y ahora simplemente ir dando puntadas hasta que lleguemos al final. Y cuando terminemos con esta parte, pues seguimos con la parte de atrás. Ya tengo aquí terminado el monedero. ¿Veis? Ya está todo cosido. Cuando terminéis de coserlo, lo he terminado aquí, hacéis un nudo y perdéis un poquito el hilo así por ahí por dentro y lo cortáis. Una cosa que no he dicho antes es que yo he hecho hasta la fila 18. Todo en recto sin hacer aumento ni nada. Si se os hace que el monedero se queda un poco pequeño, pues hacéis más y ya está. Hacéis las que vosotros creáis convenientes. O si se os hace que es muy grande, pues hacéis menos y ya está. Con 18 se queda pues así más o menos. Bueno, y otra cosita que os quería enseñar es que, a ver, yo a este le he hecho el monedero lo he hecho con lana y la lana a veces como que suelta pelillos. Entonces, yo lo que hago para que no suelte pelillos es que con un mechero le paso así un poquito por encima para que se quemen esos pelillos. Hay que tener mucho cuidado porque como os paséis quemáis la lana. ¿Veis? Así simplemente un poquito. Aunque con la cámara no creo que se note lo que estoy haciendo, pero así simplemente un poquito y ya todos esos pelitos se queman y no queda tan feo. Luego huele un poco a quemadillo, pero bueno. Así, así, así. Lo paso por todos los sitios. Y bueno, pues este es nuestro monedero terminado. Aquí tengo los dos monederitos que he hecho. Os iba a decir que este también le podéis decorar por ejemplo como así con unos botoncitos. Os los pongo aquí para que lo veáis. Son unos botoncitos con forma de estrella de madera. Los coséis así y ya está. O le podéis poner no sé, cualquier otra cosa. Un lacito o algo por ahí. Y os iba a enseñar este monedero para que veáis que este se me ha quedado más pequeño. Para hacerlo más pequeño pues eso lo único que tenéis que hacer es en vez de hacer todo liso hasta la fila 18 pues hacer alguna menos. Bueno, pues espero que os haya gustado y que intentéis hacerlo en casa.